En un acercamiento con medios de comunicación, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, comentó que el presupuesto se presentó con tiempo justo para que los diputados pudieran hacer las observaciones respectivas, pues a administraciones anteriores se pretendía meter un presupuesto el 28 de diciembre y con ello tratar de imponer nuevos impuestos, cosa que en esta administración no se tendrá. En cuanto al tema del reemplacamiento, el secretario informó que en dado caso de no aprobarse se tendrá un presupuesto deficitario, pues el recurso derivado de esta situación sería en gran medida para la infraestructura de Michoacán. Y sobre el tema del presupuesto, miren, nuestro gobernador fue muy claro, nosotros no quisimos presentar una modificación o un alcance como en muchos sexenios se ha hecho, al cuarto para las 12, sobre todo el 28 de diciembre, cuando normalmente hacían los alcances donde pretendían meter algunos impuestos adicionales, modificaciones diversas, sobre todo en perjuicio de los ciudadanos. La verdad es que este presupuesto no lleva ningún impuesto adicional. Decirles que con toda claridad se presentó con tiempo para que la ciudadanía pudiera revisar, los diputados tengan tiempo para checar, cotejar y hacer las observaciones respectivas. Además, ahorita está en la cancha de los diputados, serán ellos los que determinen alguna modificación o no. ¿Qué es lo que puede pasar si eliminan el tema que se ha dicho mucho del replancamiento? Pues tener un presupuesto deficitario, que eso es lo que no queremos. El eliminar un ingreso como este puede afectar los programas sociales, que aquí justo la secretaria Carolina ha explicado, puede afectar los programas a municipios que son muy sensibles y que es un presupuesto municipalista, o a otros temas de salud, temas de educación, a muchos rubros que son los que se han beneficiado con este presupuesto que se ha presentado para el 2022. Luego de ser cuestionado sobre su postura tibia para defender la propuesta del presupuesto para Michoacán, el encargado de la política interna del gobierno, Carlos Torres Piña, comentó que no busca conflicto con los diputados, simplemente planea establecer una postura firme donde los legisladores vean que no se establecieron nuevos impuestos y que el recurso solicitado es necesario para el desarrollo de Michoacán en diversos sectores. Si tú checas, no hay incrementos onerosos en Secretaría de Gobierno, por ejemplo, al contrario, hay una reducción casi del 38, 40 por ciento del gasto de la Secretaría de Gobierno, igual en el tema del Ejecutivo, muchas áreas que es innecesario el recurso para efectos importantes en el desarrollo de nuestra entidad se han reducido, pero sí se han incrementado en el tema de bienestar, tema de salud, tema educativo y sobre todo en el tema hacia los municipios por todos los fondos y apoyos que se están realizando. Serán los diputados los que toman esa determinación, si quieren un presupuesto deficitario donde disminuya a programas sociales, programas diversos que van en contra de la sociedad. Y en el tema particular de qué es lo que nos interesa dentro del legislativo tiene ciertas variantes. Ejemplo, nos interesa mucho la Ley de Obras por Cooperación, que se está trabajando en comisiones y que esperemos pueda resolverse. Y por supuesto que también el tema que nos ocupa es el tema del presupuesto. Solo estamos dejando que se hiciera la notificación respectiva el día de ayer de manera oficial, aún y cuando nosotros la presentamos desde el 21 de noviembre, apenas hasta ayer se le dio lectura y se les notificó de manera oficial a los 40 diputados del presupuesto y sus anexos para poder empezar a dialogar con las comisiones y con los grupos parlamentarios. Aún así hemos tenido reuniones con ellos. La verdad es que nosotros vemos en positivo la participación de muchos legisladores, sus opiniones, sus planteamientos, seremos respetuosos de lo que determine el Congreso, pero aún así estaremos generando esas condiciones y relación para tratar de ampliar la información sobre los beneficios de este presupuesto 2022. El funcionario recalcó que al aumentar el presupuesto para programas de bienestar, la sociedad y el Estado pueden salir adelante, además de que recalcó que serán muy respetuosos de la decisión de los legisladores en cuanto a la aprobación de dicho presupuesto. Josué Vidales en las imágenes, Carlos García, Noti13.